El otro día Dillon hablaba un poco de eso, de yo gano plata pero la reinvierto constantemente para hacer mejores shows y mejores shows y mejor... Es que, por ejemplo, a nivel de equipos siempre podés comprar cosas mejores, siempre podés conseguir cosas mejores. Hoy en día un micrófono de vivo, así me aprobó, está a 4.000 dólares por ahí, ¿entendés? Un micrófono así pro, el Shure KCM8, sí, todos. Yo al principio las primeras cosas que compré fue, me compré un equipo para el autotune, me compré las racks para el vivo, me compré micrófono, fuimos comprando in-ear, siempre tratás de comprar cosas para el vivo. Yo tengo, no sé, para grabar tengo tres micrófonos, tengo un... no me sale el nombre ahora, un Neu Manu 87, tengo un Manli, tipo tengo varios micrófonos, un SM7, un KSM44, uno invierte en esas cosas también o gasta en esas cosas. O sea, estás al tanto de que este micrófono mejor, este rack se escucha mejor que el otro, te interesa también el sonido a nivel equipos. Sí, no, y son todos para distintas cosas, poner el SM7 que es un dinámico, es un micrófono que yo... es uno negrito, tipo Tinelli. Por ahí, ¿sabes? Es el Shure SM7, es uno negro, ese lo usaba Michael Jackson para grabar ese micrófono, es un micrófono dinámico que yo estoy parado en el Motorhome y grabo mientras estoy saltando y está todo bien, no se escucha el sonido. Después cuando grabo en el interior, por ahí grabo con un Manli, que es un micrófono que vos estás sentado acá y hiciste esto, y se escucha una barbaridad, entonces tenemos que estar todos así. Es que el chabón grabe. Para mí está nombrando arma del CS. Sí, sí, sí. Estoy tirando, es increíble. ¿Qué haces? ¿Me estaba ahora? Es tremendo. ¿Qué haces? ¡Qué bueno ese SIDA, amigo! ¿Te acordaste el Steelward 457? ¡Ay, sí! ¡Todo cualquiera, rico, por favor, me cojo! En la mitad tenés que meter uno que es mentira. Tengo el AK-400, que es un micrófono que dispara mucho mal. Y que Luca te diga, sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! Estaba regalado, aparte, Luca me decía, sí, 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 sí. Si le decían, tengo un AK-400. Con ese grabó frito padre, con la calle de... ¡Ay, qué hijo de puta! Sí, es la que grabó, el amor de... ¡Claro!